¿Qué haces apuntando ahí si aún no has visto a Casablanca? Acá me escuchas obviamente, me matas Bien, listo, todo bien hasta ahí Ok, ¿con qué descaro bajas hacia el rap y dos puntas a la derecha ahí? ¿Cómo sabías? Nunca lo escuchaste, nunca lo viste Nunca te avisó nadie, porque nadie te puede avisar, él está en una esquina ¿Cómo sabes? Es igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices!